¡Ja, ja, ja! ¡Dale, dale, chico, chico! ¡Cállate, cállate, pendejo! ¡Cállate, estupido! ¡Pueblo en la pared! ¡Pueblo en la pared! ¡Voltealo, voltealo! ¡Quítate, estupido! ¡No, no pon un balazo! ¡Quítate! ¡Quítate, pendejo! ¡Quítate! ¡Una, dos, tres! ¡Bang, bang! ¡Que viva México! ¡Andale! ¡Andale! ¡No, no! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás! ¡Otra vez! ¡Eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Welcome to Mexico! ¡No! Estamos solo discutiendo el futuro de nuestro país. Bien, dejemos este hombre. ¿Y quién eres, gringo? No soy nadie. Pero si no quieres que esta ciudad te quede a los niños en la pared, lo recomiendo que lo dejemos. ¿Y crees que podrías decirme qué hacer, amigo? Oh, deberías escucharte a él, amigo. Mira eso. ¿Quieres riscarlo? ¡El americano es un tronco! Si yo fuera tú, yo... ...pullo ese tronco. ¡Mira eso, americano! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso, hombre! ¡Mira eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Santa María! ¿Quieres hacer esto ahora, amigo? ¿O quieres que te escasez en la cabeza ahora para esa chica pobre? ¿En serio? Oye, pero... Nos luchamos como hombres, no como cumbres... ... ... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Vámonos!